¡Muy buenas mis herritos y montañas! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al canal. Para los que no me conozcan mi nombre es Gastón y hoy nos encontramos rumbo a una aventura muy muy interesante rumbo nuevamente a Villa Traful que hace como prácticamente un año y algo dos que no voy. Hice vídeos en el bosque sumergido también les mostré una fábrica de pascores muy rica que son del montañés pero hoy me voy a aventurar nuevamente para seguir mostrándoles estas tierras increíbles y gracias a que estoy acá motorizado voy a poder llegar a estos caminos que son bastante difíciles están nevistando un poquito como verán la montaña atrás está toda nevada estamos viviendo ahí la primavera medio invernal porque tiene más de invierno que de primavera y ya nos quedan muy pocos kilómetros para estar llegando a Villa Traful. Yo lo estoy haciendo gracias a la compañía de mis amigos de Goin Rentacar que los recomiendo muchísimo por si tienen que hacer no sé una semana de vacaciones acá en el sur y van a San Martín de los Andes, Villa Traful, Bariloche para unir distintos destinos se hace muy fácil así que les voy a dejar ahí abajo en la descripción del vídeo sus contactos para que arreglen con ellos y puedan disfrutar de estos paisajes increíbles y ahora sí acompáñenme esta aventura que vamos a vivir en Villa Traful. Seguimos andando por este hermoso camino de Ripio y miren no sé si se aprecia pero está todo nevando empezó la nevada y bueno es normal cuando baja la temperatura medio hacía la tardecita noche son más o menos creo que las cinco de la tarde en situaciones así empieza a nevar y como vieron recién hay animales en la ruta así que tengan mucho mucho cuidado cuando vengan vayan despacito atentos más que nada por ese tema de los animales y también porque el camino está lleno de pozos y son más o menos unos 25 kilómetros pero que te llevan su buena media hora por ahí 40 minutos entre que vas parando sacando fotos y de Villa Angostura más o menos será una horita horita y algo como para que tengan en cuenta y bueno vamos a estar viendo ahora ya casi casi que llegamos qué tal se comporta Villa Traful con esta hermosa nevada primavera Y llegamos a Traful más precisamente a la cabaña La Soñada y como lo dice el nombre ya viéndola es un sueño es hermoso la vista que tiene que ya les voy a estar mostrando y es mejor que la cabaña es muy muy abarcable. Se entra por todo este caminito de piedras. Es ideal para una pareja y queda bastante cerca de todo lo que es el centro de Traffola. Ahí voy a ver si me dan en la puerta. Muy bien. Bueno, ahí les voy a estar mostrando. Miren lo que es esta cabañita. Y como les dije, las vistas, un sueldo. Muy, muy lindas vistas, lo que es el atardecer y el amanecer de acá, una locura. Y bueno, tiene ahí una tele, por si queremos ver. Nosotros nos vemos. Tenemos mesita, cocinita, con cositas para el desayuno, para uno hacerse lo que uno quiera. Obviamente para cocinar, un montón de cosas. Una heladerita, por si compramos unas birritas. Pero después es muy completo, la verdad, muy lindo. Y ahí, bueno, les voy a estar mostrando detalles de este lugar, que para mí es lo que hacen la diferencia. Algo que me gusta mucho de la cabaña es esto, ¿no? Lo que son detallecitos, arte y también este ropero todo hecho en madera, así. La verdad es que es hermoso. Es hermoso. Me encantan los detallecitos así en madera. Y después tiene ahí afuera para tomar mates con la vista. Miren, las voy a estar mostrando porque ese lugar creo que va a ser mi favorito. Y uno se pone acá en la reposera, descansa y se toma unos ricos matesitos. Con, bueno, toda esta vista hermosa a la montaña y al lago Traful, que es una locura. También tenemos por acá, si seguimos viendo, un chulenguito. Para los que les guste hacer asadito o, bueno, también algún asado vegetariano. ¿Por qué no? Ya saben que yo como carne. Pero bueno, unos morroncitos acá a la parrillita. Tranquilamente nos podemos hacer. Y bueno, ahora vamos a relajar un poco, descansar en esta hermosa cabaña que les voy a estar dando sus datos acá abajo en la descripción del video para que cuando vengan acá a Traful la tengan en cuenta porque la vista es muy hermosa. Y algo muy importante es que al lado, o sea, de vecinos, tienen una despensa. Así que está buenísimo. Bueno, es que tenés que caminar un montón para proveerte rica comida para cocinar acá en esta hermosa cabañita a la soña. Provisiones compradas. Tenemos ahí unas cervecitas. Me parece que vamos a comprar una pisita y al lado de la despensa, o sea, acá está la despensa y al lado ahí, ahí arriba, esa es nuestra cabañita. Ya tengo las provisiones para la cena. Una rica pizza acá en el Carancho. Se las recomiendo un montón porque la verdad tiene muy buena pinta. Vamos, que está bastante fresquito, se me enfrió la pizza. Pedimos de vegetales y también de cebolla. Un lujazo. Y ahora ya es bastante tarde, así que me voy a ir a descansar, recuperar las energías y a ver qué nos depara el día de mañana, porque no se sabe, no se sabe absolutamente nada con el clima, cómo está acá. Tenemos pensado hacer una cosa, pero capaz hacemos otra. Vamos a ver qué sale. Nos vemos mañana. Qué hermoso sol en la mañana. Igual les confieso, hay un poquito de viento, por eso estoy emponchadito, pero la vista que hay acá enfrente de familia es una locura. Todas las montañas llenas de nieve, el lago Traful. No, muy, muy linda la vista de acá, de la cabañita la soñada. Totalmente recomendable. Y hoy vamos a ver qué hacemos, porque me dijeron que hay mucho viento en el lago. Yo tenía planeado hacer una excursión en el lago, pero bueno, me parece que vamos a hacer un trekking por un cerro muy, muy famoso acá en Traful, donde se hacen maratones, donde la gente corre. Nosotros hoy vamos a estar caminando. Como siempre tenemos la hermosa compañía de un perrito guía que ahí va. Tienen que tener mucho cuidado, sí, con la señal. Porque hay varios caminos que se van desviando, siempre vayan por el principal y que tengan esas marquitas tipo amarillas o azules y van a ir por buen camino. Yo, es la primera vez que hago este sendero. Espero no perderme. Ya les voy a estar contando si llegamos o no llegamos al Nassau, que tiene una vista hermosa del lago Traful, que como dato de color Traful significa donde convergen o donde se juntan dos rimas. Vamos a ir hasta el Nassau porque el Cerro Negro es mucho más. Son como total unas tres, cuatro horas, más tirando a cuatro y hasta el Nassau son unas dos horitas. Así que, bueno, no tenemos mucho tiempo. Vamos a aprovechar que desde ahí se dice que tiene una vista hermosa. Como para que tengan en cuenta, se puede dejar ahí el auto un poquitito antes de la entrada. Hay como si fuera un mini estacionamiento para un auto nada más. Si no, lo tienen que dejar en informes abajo en la ruta para no molestar ahí la circulación. Igualmente, les voy a estar dejando acá abajo la ubicación de la senda, aunque hay carteles que te van indicando cómo llegar y es muy, muy intuitivo. ¿Falta mucho? ¿Falta mucho? Ya sigamos, ¿no? Ya sigamos, ya sigamos, familia. Falta muy poquito, muy, muy poquito. Tenemos una vista hermosa que nos acompaña el Lago Traffur y eso, sinceramente, ayuda muchísimo. Desde acá estoy mirando, creo que es el Nassau. No sé si me equivoco, pero es como una roca que tiene pinta de nariz. Así que yo creo que es esa. Confírmenme los que hayan venido acá. Si es un Nassau acá abajo en los comentarios. Primera edición de caminos señalizada, gente. Tenemos acá a la población Calfueque, que no sé cuántas personas serán, pero lo dejamos para un próximo video para seguir explorando esta zona. Vamos a seguir al Cajón, Cajón. Vamos a seguir al Cerro Negro, que creo que nos falta poquito, espero, para llegar al Nassau. Vamos a seguir al Cajón. Eso que estaban viendo era la población que vimos en el cartel. Una locura. Vamos a tener que ir porque me encanta conocer la vida de las personas aquí en la montaña. Queda pendiente para poder volver otra vez a Traffur. Llegamos a la cumbre, había mucho viento, por eso no quedara ahí, porque no se iba a escuchar nada. Pero la vista que se tiene desde el Nassau, una locura. Totalmente vale la pena ir. Y después, bueno, si quieren, pueden subir al Cerro Negro, que son más o menos unos 2.000 metros. Y unas 2 horitas más para arriba. Es más complicado. Pero esto más o menos tiene una dificultad media para alguien que por ahí no está muy acostumbrado a subir, ¿no? ¿Qué dice mi compañera? Sí, media, media. Media, media, sí. La verdad que cuesta para alguien que por ahí, no sé, camina más en llano. Tiene una linda subidita, pero vale la pena. Vale la pena para alguien que nunca hizo trekking y se quiere iniciar en esto. Está bueno, la dificultad justo, diría yo. Y ahora, bueno, vamos a ver de ir para Traffur, comer algo rico, recuperar energías y seguir viajando. ¡Suscríbete al canal! Después de esos ricos orventinos que comimos, y bueno, las vistas de acá del muelle que son hermosas. Aunque hay un montón de viento, por eso no pudimos salir al lago a hacer una excursión que teníamos planeada. Pero bueno, la pasamos hermosa igual. Ese restaurante al que comimos, se come buenísimo y la vista que tiene es hermoso. Creo que se llama Pilquehuen o algo así. Así que por ahora nos despedimos ya de Traffur. Un lujazo, el Nazo. La verdad estuvo muy linda la vista desde ahí. Y bueno, no me imagino lo que debe ser desde el Cerro Negro, caminando un poquito más. Ahora nos vamos a San Martín de los Andes. Así que bueno, estén pendientes al próximo video. Si todavía no están suscritos al canal, vayan acá abajo al botoncito rojo y aprieten la campanita. Para enterarse del próximo video que subo, que seguramente va a ser en San Martín de los Andes. Que ya veremos cómo nos sorprende ahí San Martín. Y como siempre digo, visita, camina, crece y siempre le dé el valor positivo a tu vida. Nos vemos en la próxima cintura. Chao. Chao.